Bueno, yo he hecho muchos videos del centro, pero me provocó hacerte uno, acá donde tocan las campanas, Ansefirtel se llama, este es H&M, mira la moda, y acá está la tienda Tommy, de ropa, mira, enorme, y acá al fondo se encuentra el Rathaus, que es la municipalidad, mira, tremenda tiendota, algo del centro, después al costado está la tienda Sara, esta es una de las calles principales acá de Hamburgo, mira la tienda Chanel, de los perfumes, este es un poquito del centro, ya se acaba septiembre, aún hay un poquitito de sol, se acabó el verano, a ver, yo te he dicho que acá hay más o menos unos 2.000 canales, mira, todavía la gente está tomando su café acá afuera, y este es un canal, ¿ves? canales por todos lados hay acá, y esta es la tienda Sara, una de las tiendas de ropa más linda que hay, dentro de lo que se puede pagar, ¿no?, porque hay otras tiendas más lindas pero carísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!